¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos. Pues ¿qué creen? Noticia de último minuto. Murió el primer actor Manuel Ojeda a los 81 años de edad. Manuel Salvador Ojeda Armenta nació en La Paz, Baja California y tuvo una larga trayectoria en la televisión mexicana, además de incursionar en Hollywood. Su muerte fue informada por la Asociación Nacional de Actores ANDA. Manuel Ojeda inició su carrera como actor en teatro. En la televisión incursionó con la telenovela Santa del año de 1978. Se ganó el reconocimiento del público tras interpretar a Emiliano Zapata en Senda de Gloria y a Porfirio Díaz en El Vuelo del Águila. Y bien amigos, por esto y por tanta trayectoria más será recordado el actor Manuel Ojeda. Descanse en paz.